El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia asegura que este incremento salarial es incomprensible, pide abiertamente una reunión con el presidente Evo Morales. Esta medida, que es la continuidad de una práctica que en los últimos años ha distorsionado toda racionalidad en el manejo de la política salarial, va a afectar duramente a nuestro sector. De grave e incomprensible fue calificado el incremento salarial determinado por la COP y el gobierno. El presidente de la Confederación de Empresarios aseguró que las consecuencias serán evidentes en corto plazo. Especialmente a las medianas y pequeñas empresas e inevitablemente va a generar mayores niveles de precariedad laboral, inestabilidad e informalidad. Los empresarios privados pidieron públicamente una reunión con el presidente Evo Morales. Las consecuencias de esta determinación serán responsabilidad exclusiva de la Central Obrera Boliviana y del gobierno y esperamos que sepan asumirla en su momento. Finalmente, queremos declarar públicamente que amparados en nuestro derecho constitucional al reconocimiento, el respeto y la protección y la garantía del pleno ejercicio de nuestras actividades, pedimos públicamente una reunión urgente con el presidente del Estado plurinacional para analizar la situación del sector.